¿Qué te decían los niños ya que a lo mejor ellos te veían en televisión? Sí, siempre la gente me ubica justamente por la televisión, entonces claro que me ven como alguien de televisión, entonces les digo, no, 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 soy un cocinero igual que ustedes, la televisión es solamente una paréntesis y nuestra profesión es de cocinar, no es de hacer el show en la televisión. Para recordar que nuestra profesión es de cuchillo, cuchara, palo y tabla. Para que no te vean tan lejano tampoco. Exactamente, al final yo sigo siendo cocinero y eso, entonces los niños, claro que aparte de toda la foto, los selfies, los selfies, los selfies, que hoy día te mueres si no le pones en tu Instagram. La mucha pregunta era lo que me gustaba de la comida en Chile, que quieran saber lo que pensaba yo de la comida chilena justamente. Se le contesté que soy fanático de los platos chilenos, pero los verdaderos, como los poroto granado, como las cazuelas, como la plateada, como el con grillo frito con puré, como la sopa y pilla, el pebre, el pisco sour. Eso para mí es la cocina chilena que te nutre, que te calenta la guata, pero también te calenta la mente y el corazón. Son realmente cocina abundante, calentita, a chuparse los codos. Eso es muy bueno y le digo a los niños que cuidado porque se está perdiendo. Entonces en vez de sacarse el celular y sacarse selfie conmigo, es más importante ir a grabar a su abuela, a su tía, a su abuelo la receta que tiene, porque nunca se anotan, todo el mundo lo tiene. Para dejar las tradiciones. Exactamente, es un legado muy importante. La casomía en cualquier país es un legado familiar. Las grandes recetas nacen dentro de la familia, entre las faldas muchas veces. Entonces para un niño hoy día es muy importante grabar a esas personas para tener realmente un legado, porque ninguna abuela escribe su receta. Lo hace nomás porque lo hizo miles de veces y le sale siempre rico. Además lo hemos sentido desde nuestra juventud ese plato. Entonces es obvio que es el mejor para uno. Eso es cierto.